¿Quieres una copa divino? ¿Qué puedo hacer por usted, monsieur? Me llamo Tiago Marqués. Vi su reportaje sobre el robo y encontré su dirección. Vine directamente. Tenía que hablar con usted. ¿Y eso a qué se lleve? El cuadro robado, la madre Lichío, me pertenece. Ronnie quería que entrevistase al dueño. Y aquí lo tenía. O mejor dicho, era alguien que aseguraba ser al dueño. ¿Entonces el cuadro robado era suyo? Cuénteme más. La maledicío pertenecía a mi familia catalana en los años 30, antes de la guerra civil. ¿Y qué estaba haciendo aquí, en París? Los fascistas lo robaron en 1938. Mataron a mi padre, pero no a mí. Yo escapé. He estado buscándolo desde entonces. Tiene que ayudarme a encontrarlo. Hábleme de usted. Soy Tiago Marqués, el verdadero. ¿Qué más quiere que le cuente? ¿Ha venido usted desde Cataluña? No. Desde la guerra he estado viviendo en Francia, en el suroeste. Y ahora quiero recuperar el cuadro. ¿Perdió a toda su familia en la guerra civil? Cuando vinieron a por nosotros en el 38, yo huí con mi madre. Mi padre no tuvo tanta suerte. Lo lamento. Me hubiese quedado a luchar por la libertad. Pero... Tiene todo en mi... Necesitaré... Tengo algo. ¿Ve el cuadro sobre la chimenea? Sí. Es la mala de Chío. Era cierto que la fotografía parecía vincular al anciano con el cuadro. Fue usted quien hizo las fotos del robo, ¿verdad? Así es. Tengo que verlas. ¿Por qué? Por favor. Muy bien. Esta no valía. George se metió en medio. ¿Quién es ese tal George? Es solo un amigo. Él ha sido... Entonces, seguro que conoce al mentiroso que dice ser su dueño. No creo que lo sepa. Esta es la mejor foto que saqué. La usaron en el periódico. Sí. Así es como... Sí que se parece al... Estaba tan cerca. Aquí se ve al ladrón. ¿Qué es ese tatuaje del...? Parece una calavera con dos huesos. Lo encontrará. Y él... Lo intentaré. Debe conseguir. Esta foto no salió muy... Es perfecta. ¿Perfecta? Por fin. La maledicío en todo su esplendor. Los trazos, el color, el detalle... Pues quédesela. ¿En serio? El tatuaje es... Sí, pero... Que George sepa, es... Entonces, estás... Por supuesto. La historia de Marquez será muy interesante. En la galería guarda... Aunque no confiaba del todo en él, era una pista que... ¿Dónde es...? ¿Qué? No querría que se quedase en mi apartamento. ¿El vecino va a estar unos días? Sí. Fantástico. Adam me había dicho que me dejaría la llave de repuesto bajo el filbudo. El vecino me había... Lo que me recordó que... La llave no... El hueco era grande. Fui capaz de pescar la llave usando un... La puerta estaba... Esto me vale. Me alejó de que sea de su... Ronnie me había prometido la portada si conseguía... Y allí tenía aquel español loco. Tenía que descubrir quién había... Puede que hubiese más cosas... Lain estaba sentado en la cafetería. Parecía a Tugdidú. Todos los cuadros auguran la llegada del gran final. Hola, Mrs. Elaine. Ah, la encantadora Nicole Collard. Detective genial. ¿En qué puedo ayudarla? Esperaba encontrarla aquí. Siempre estoy disponible para una dama tan adorable como usted. La muerte de Henry. Sí. Lo... Una pérdida muy difícil. ¿Qué sabe eso? Eso era cosa de Henry. Fue él quien... ¿Es posible que alguien... No creo. Pero siempre prepara... Escribo un nuevo artículo. Ah, así que necesita una... Algo. La policía ya ha acabado en la galería. ¿Y tender? Tal vez incluso... Tal vez más tarde. Tal vez... Mencionó usted... Yo miraría primero en la ofic... Sobre... Claro, querida. Ah... ¿Qué ex... Esa misma... Gracias... ¿Tú yo...? Hola... Hola... Ya no tenemos... ¿Tenemos cola? No, Gasset. Usted tiene el poder... Hola, Miss Elaine. Hola... Hola... ¿Entonces? Como siempre... Es un... Parecía una... ¿Entonces? ¿Entonces? Oh, sí... Ah, sí... ¿Ha dicho que...? Por supuesto, querida... Sobre... Claro, querida... Eso suena... Hablamos de mi sufrim... Hablamos de mi sufrim... Una charla íntima con la... Pero era mi mejor... Aquí estamos... Después de usted, querida... El lugar estaba lleno de basura... Encontrar lo que querían... No iba a ser fácil... En cuanto Elaine se sentó... Algo sumó por debajo del cojín... Parecía una carpeta... No sabía qué era... Pero la policía lo había pasado por alto... La necesitaba... Siéntate junto a... Serás buena conmigo... ¿Verdad que sí? Oh... ¿Me temo que nunca soy buena? No... No... Lei no había visto la carpeta... Con tanto relleno... ¿Quién la hubiese visto? El único modo de conseguirla... Si intentaba alcanzarla... ¿Me si le? ¿Ector? Entonces no sé... Lo siento que... Veo que un retenido... Sí... A pesar de tan... Pese a todo... Lo hecha... ¿Qué va a pasar... Con este lugar? Eso lo decidirá... Eso lo decidirá... La viuda de Henry... Pobre... Oh... Seguro que... Hay algo que me pueda contar... Había sido un auténtico regalo encontrarlo... No se puede negar... Que su... ¿Qué puede contarme? Pues claro... En el cuadro... El elemento central... Oh... Héctor... Claro... El champán... Es el remedio natural... Um... El dominio natural... Tres... 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 Es el ay Tendré que secarlo En la carpeta había una lista de todos los cuadros de la exposición Allí estaba Era evidente que la policía no había encontrado Ya tenía cuanto necesito Merci Lane, gracias por Macheri, no te vayas tan pronto Solo ha sido un pequeño accidente Y yo he descubierto quién Suena ruso, ¿no? ¿Menauski? Dios mío ¿Quién es? Es nuevo en el grupo de oligarcas Dejó Rusia hace poco para irse a Londres con su ambición Oya, todo esto es de... Voy a asignar a un periodista criminal con más experiencia Calma, Ronnie Esta es mi historia Déjame a mí Vale Salvaremos Ronnie no confiaba en mí para este esto Y va a tener Adelante Hola, George Espero que no te importe No ¿Qué tal lo llevas? Bastante bien, encontré el arma que ha... Estoy imp... ¿En serio? Pues Nabet no Me acusó de irse Y luego me metió en... No tenía motivos para retenerme a... Pero está convencido de que estoy involucrado En fin, siendo... Anet, la encargada de Vera Cuando ajunté los pedazos de la carta triturada Mitowski El mismo hombre que... ¿Qué? ¿Es el dueño del cuadro y de Vera Security? Seguro que es él quien está detrás de todo este fraude ¿Estás diciendo que... Debemos estar seguros? ¿Pero qué? No puedo dormir en esa cama Es demasiado blanda George... Encantado Así... El señor Marqués se aloja Por lo visto, es de... ¿Qué? Creía que habías dicho que... El señor Marqués asegura que el... Sería útil Señor Marqués ¿Puede demostrar que ese es usted de pequeño? Las fechas encajan, George ¿Quién es mi madre? Una buena mujer Una santa ¿Quién es? Mi padre Cuando vinieron a por nosotros en el tren Había un par de estatuas sobre... Sin duda el cuadro que a eso... Pertenecía a mi... Si de verdad robaron el cuadro en los años tren ¿Pero cómo puedo estar seguro de que puedo demostrarlo? Mire a mi padre ¿Ve el medallón que lleva? Este medallón es de nuestra familia desde hace siglos Faltaba parte de la fotografía familiar Crea todo lo que crea lo que crea Si Marqués era el verdadero dueño Entonces Medovsky no tenía... Podría ser difícil de demostrar Pero si consegu... Pero si el cuadro le pertenece... Los fascistas lo robaron Se lo llevaron a Madrid Luego a Berlín Y tras la guerra A Moscú Después... Debemos hablar con ese tal Medovsky Pero... Así que el urorobo... Representa la unidad Eh Nico Si ¿Qué sabemos de ese? Ronny dijo que Rappel ¿Asegúgas? Y parece ser el jefe de Beras Equip Eso me cuadra El mejor modo... Pero... Tenemos que hablar con... Antes tendré... Vale, repasar Sí, bueno Y en su casco... No es mucho ¿Por qué querría alguien robar? ¿Un chimo al seguro? Me da la impresión de que Henry... Encontré el arma con la que dispararon a Henry en vez de... Si Medovsky es el dueño de Beras Security No puede ser Annette Pero... ¿Has dicho que el ladrón tenía un tatuaje? En el brazo Era una calavera con dos... Debemos seguir la pista de... ¿Has mirado en... He estado un poco... Vale, echa... Estación de Waterloo Batalla de Waterloo Waterloo Kebabs Waterloo Sunset Oh, aquí está Waterloo Motors Es un taller de Londres Te mandaré el número al móvil ¿Niko? ¿Sí? No me cabe ninguna duda de... Pues claro Pero seguro... Ronnie dijo que me dos... Es terrible Llegaremos al... Entonces... ¿What? ¿Sí? 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 Es la prueba de... Interesante Señor... ¿Sí? Entonces... Solía ser así Luego... Seguro que la emoción... Fueco... ¿Mencionó usted a los gnosticos? Nada relevante Mi familia era gnostica Tengo pruebas que vinculan a... No me sorprende... Nico guardaba sus... Nico había cambiado... La papelera de Nico es... Ninguna sorpresa por aquí... No me iba a ir hasta descu... En vera security había en descu... Habría sido rígico... Señor Rickenback... ¿Y ahora qué, Stobard? Tengo noticias interesantes para usted... Desembuche... He encontrado una carta triturada que parece relacionar a Henry con un tipo llamado Medovsky... Bueno, esas son buenas noticias... He conocido a un tipo llamado Marqués que asegura ser el propietario original del cuadro... ¿Qué? Yo también podría asegurarlo... El tipo tiene una foto de él de su infancia... También tiene una historia sobre cómo se lo robaron durante la guerra civil española... De ser así, el seguro quedaría invalidado... Eso mismo pensé yo... Pues indague más en esa historia... ¿Qué tiene que ver con nosotros? El tipo que buscamos llevaba un... Ah, sí... Es un casco muy popular... Supongo que no sabrá quién puede haber... No, a menos que me tenga... El asesino tenía un tatuaje en el brazo... Ponía Headhunters... Ah, lo conozco... Sí, compró uno de nuestros cascos el otro día... Estupendo... ¿Sabe cómo se llama? No, trae el Mercedes de su jefe a reparar aquí... Aunque a buen entendedor, pocas palabras bastan... Dicen que no pierde el tiempo... Si le sirve de algo, el coche está registrado en la calle Dachi... Es todo lo que sea, amigo... Lo siento... Es más que suficiente... Ha sido de gran ayuda... Gracias por su tiempo... Hasta luego... Bingo Buen trabajo... Seguro que es nuestro tipo... Y ahora tenemos un... ¿Y si nos vamos a Londres? Creía que no me lo pedirías nunca... Señor Marqués... ¿Estará bien aquí? La cama es muy incómoda... Pero servirá... Vuelvan pronto... Y traigan el cuadro... ¿Vale? Los taxis de Londres... Adorables... Este es el lugar... Ahí, a la derecha... Para poder permitirte un lugar así en Londres... Tienes que ser muy bueno en algo... Bueno... ¿Está claro cómo vamos a hacerlo? Sí... Somos dos investigadores del seguro... Hacemos eso de petisopearnos para entrar... Adulamos a Medovsky... Y le sosacamos todo lo que tenga... ¿Vale? ¿Petisopearnos? Sí... Petisopearnos... ¿Recuerdas cómo se petisopeaba, verdad? George... Genial... Porque vamos a tener que petisopear al máximo si queremos... Entendido... ¿Qué tal? En serio... ¿Según Ronnie? Me... ¿Viniendo de Ronnie? Sí, me... Tendremos que tener... Usarme... Exacto... Disculpe... Hola... Lárguese, pequeña... Esta es una residencia privada... Hemos venido a ver al señor Medovsky... ¿Y? Tenemos asuntos que tratar... ¿Y usted quién? Soy Nico Collard... Y este es mi compañero... George Stobart... Vaya, qué íntimo... ¿Sabe contar, querida? Sí, claro... Muy bien... Uno... No sé quién es usted, ni el risita es este... Dos... Aquí no se les ha perdido nada... Y tres... No me gustan las pájaras francesas... ¿Comprende? ¿Ki-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-T disculpa es arte querida o para ser más la poder artista eso es es una declaración una metáfora de la pero no es suficiente verdad no responde vida muerte el bien y el mal que me va a contar tiene problemas día y noche esa es la nunca podremos librarnos de ella es posible entiendo es no es bueno me ha dado en qué pensar vaya que un placer se lo agradezco un placer en fin esta es mi última obra que le parece es muy águila eso es buen trabajo hijo lo ha visto le debo una señorita tiene un don no por favor tenemos asuntos que necesito una buena razón para molestar lo comprendo que le van a decir para la maledición si quiere aligerar los trámites de si alguna vez descubre que hemos venido vale espere sí señor medosky la maledicción el seguro pájara francesa sí sí señor el jefe parece interesado eso no sé la puerta debería estar abierta síganme el señor medosky la recibirá enseguida bien le haremos creer que estamos preparados a ver si conseguimos bienvenidos bienvenidos buenos días monsieur me llamo nico colar y este es mi ayudante jorge estuva han venido a hablar de la maledición verdad correcto me sorprende verles aquí mi trato con la galería especificaba que la propiedad del cuadro se mantendría en la más estricta confidencialidad pero parece que no se ha cumplido el trato ha muerto un hombre monsieur un trato es un trato se ha perdido una vida y han robado un cuadro monsieur con qué valor habla señorita que ya claro colaborar como ha conseguido lo compré tenemos motivos para que eso es terrible en esa galería todo el mundo parecía muy agradable pero así espero que esto nos retrasa estoy segura de que pronto no conocía a henry solo a nivel profesional se encontraron no solo a través de correos no suelo volar no me gusta el transporte contaminante es usted una persona concienciada monsieur bueno el mundo no va a ser tiene algún recibo de la compra pues claro estas cosas tarde que hay que procesar yo soy el dueño del cuadro alguien lo ha robado y tengo la víctima un estado que comparte con el fallecido monsieur qué conexión tiene usted con ver a security no había hay pruebas y refut me está empezando a recordarlo tan solo hacemos nuestro tenemos que migar debajo de pues yo en su lugar de lo había puesto nervioso por supuesto yo lo haría qué papel juega su hops es un pequeño trabajito de limpieza en la maledición nada más creo que su cuándo creen que cobraré lo no tardará mucho monsieur exactamente cuándo me podrán dar una fecha monsieur medosky disculpe la interrupción señor qué pasa ser hops está aquí dígale que estoy ocupado ha mencionado bueno la carpeta por todos los santos es que no puedes seguir unas simples instrucciones discúlpenme un momento el jardinero se llama shirs no creo que así lo bautizar a su madre que tío más raro es raro pero también muy listo acaba de sacudirse la conexión necesitamos algo y si intentamos no deja de ser la palabra y que más echemos un vistazo buena idea george tu me da obsky en libia quien rayos cuelga una foto de sí mismo tal vez alguien que cometería un asesinato me da obsky en libia novelas rusas debería haberlo imaginado el teclado está intenté recordar la disposición el cierre estaba era una bella caja no 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 el clip se dobló y deslizó el cierre estaba por desgracia el cierre era demasiado consigues oír lo que están diciendo sí no debería haber venido aquí señor hox ya he dicho que le enviaría el paquete hoy mismo quería asegurarme de que lo recibía sin problemas todavía tengo mucho que hacer con él esto es muy inapropiado mi dos que está discutiendo con su esa carpeta es sí medovsky había dejado el armario abierto en la estantería había una tarjeta cogí la tarjeta ponía Wilfred Hobbs apunté la di y luego volví a dejar la tarjeta donde en la nota ponía cuadros del SERP para que los revises estábamos en el buen me preguntaba si el cuadro podría estar en la carpeta que sí sospechaba que las medallas no eran de la sociedad todo estaba en cirílico menos un número 1869 era una nota de agradecimiento sin duda tenía amigos era una nota de agradecimiento sin duda si te encuentras un penique tendrás suerte mmm me parecía bastante parece que nuestro medovsky es tal y como decía mi jefe gracias a una milagrosa cosa era del tamaño perfecto romanovs la misma marca las llaves siempre son las llaves siempre son estaba cerro la puerta del estudio y se que se es es entendido aunque tengo varias preguntas tampoco me gustan las he visto a un par de personas por aquí eran de la compañía acaso copia la dirección de hobs de su tarjeta vale josh te voy a echar un vale vaya en estas paredes el cuadro el cuadro me recordaba esos cuadros hubiesen tenido a un crítico embelesado durante el cajón estaba abierto pero dentro solo vi el la mesa era fantástica era una silla la mesa era fantástica que vicio mas asqueroso si despedida Se abrió un cajón secreto. Sabía que la fecha de publicación sería importante. Por fin iba a descubrir... Claramente no era el cajón de los calcetines de Melovsky. Oye, Nico, ven a ver esto. Creo que nos ha tocado el gordo. Stega, ya voy. Mira, una carta de un tal Geinen. Su compañía Wolfram quería comprar la Malediccio. Le ofrecían mucho más del precio de venta. ¿Hay algo que vincule a Melovsky con Vera? Bueno, veamos. Aquí está. Un alquiler de Vera Security. Ajá. Pues ya tenemos la prueba que necesitábamos. Espera, ¿qué es esto? Los gastos de un tal señor Shears. Waterloo Motors. Un casco. Todas las facturas son de París. Madame Latrex. Hotel Britannique. Pizza. Nico. Pizza. Creo que tu amigo Shears podría ser el asesino de Henry. George, ¿en dónde nos hemos metido? He oído cómo se cerraba la puerta principal. ¡Viene Medovsky! ¡Vuelve a colocarlo todo en su sitio rápido! Claro. Nunca sospechará que hemos buscado pruebas en su casa. ¡Jogs! ¡La moneda! Se nos acaba el tiempo. Relájate, Nico. Yo me ocuparé de esto. Pido disculpas por tan larga espera. Como podrán imaginar, mi tiempo es oro. No pasa nada, señor Medovsky. Creo que... ¿Y el pago? Muy pronto, monsieur. Muy pronto. ¿Puedo ayudar? Tiene una colección de Medovsky. Las conseguís. Ha estado en algún lugar. Ancha. No, no puedo. Es una primera edición. Por supuesto. Impresa en 1800. Y Tolstoy es... Eso es una... Un hombre maravilloso. Bueno, desde luego de hoy... ¿Qué lo ha llevado a meterse en el mundo del arte, señor Medovsky? Mi ojo para los grandes artistas. Mi aprecio... Estará disgustado. Sí. Y decepcionado ante el hecho de que alguien mataría por un... El tal... No, simplemente... Ya hemos... Así que se han acabado. Gracias por su tiempo, monsieur. A ver si adivinas a dónde... A casa de Job. Eso es. Medovsky es un tanto siniestro, ¿no crees? Pero se tragó la actuación. Pues sí. ¿Cuándo se enterra de que no estamos evaluando su caso? ¿Ya la habremos resuelto? Eso espero. Parece que llueve. Vamos. ¡Taxi! Creo que nos hemos salido del circuito turístico de Londres. Supongo que al tal Hobbs no le gustan las visitas. No es el lugar en que esperas encontrarte un restaurador de viejos maestros. A no ser que no quieras llamar la atención. Ha llamado la nuestra. Veamos qué sabe el señor Hobbs de la maledicción. Y vamos a intentar echar... La puerta estaba... Por la ventana pude ver que no había nada de... Decidí dejar el fre... Salud. No sonaba. El claxon. Abrí el capó de la... El óxido y la suciedad mantenían el motor. Todo estaba cubierto de... La mitad de los cables... Estaba claro porque el claxon no funcionaba. Ninguno de los claxones estaba conectado a la... Era el motor de la furgoneta. Era la batería de la furgoneta. Una maraña de cables cortaba. Ninguno de los cables... Una maraña de cables iba de... Ninguno de los cables parecía conectar. Era uno de los dos... No parecía estar... El contenedor gran... Montones de chatarra vieja. Entre medias había... George... Ah, Monsieur Stubart. Por supuesto. Bien, está claro. Pues requiero su presencia... Entiendo. A las 12 en punto, Monsieur. O... Claro. Si no se presenta, haré que... Lo mismo. Era Navet. Debemos volver a la galería mañana para... Deja que adivine. Ex... Había encontrado... Dos trozos de... El compartimento del moto. Eso no fue. Conecte los cables de... Conecte los cables de... El claxon no... Ya había un cable... Conecte... Casi era buena y... Usé el cable para conectar. El claxon no funcionaba. Conecte los cables de... Conecte los cables... 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 Eso no tendría que ser. Usé el cable para... El claxon no funcionaba. Era el motor de... El claxon izquierdo de... Si tuviera un cable podría conectarlo con... Trepar por canalones era algo que prefería evitar... A menos que fuera... Era el... Asomaba... Por un momento pensé en la moralidad de... Decidía... Estimado señor Hobbes, debido a los incidentes previos nos dirigimos a usted para... Continuaba hablando del temperamento de Hobbes... Algunas de las cuales se penen con la muerte en algunas cul... Interesante... No creo que haya nadie en... Arriba hay luz... No habría sido capaz... No habría sido capaz... No habría sido capaz... No habría sido capaz de entrar... No habría supuesto de que querían con los peces... No haría ser av seriales naturales... Ya tenía el tiempo que falleimos aquí... No habría sido capaz... No habría sido fácilabas con el dedo... Lección de los peces... No habría sido capaz de entrar... Corté el cable Conecté los cables El cable era lo bastante largo Todo estaba conectado Arreglaría el claxo Pensé que llamaría Vale ya, para el maldito carro ¿Qué hace con mi furgoneta? Hola, ¿eh? Ya lo ¿Y qué demonios son? Lamento volver a Podría No es precisamente Decidí probar otra vez Por Dios de... Perdón Hola, ¿nos gustaría? Pues pidan sí El tal jo... Debe de haber algún... Decidí probar... ¿Otra vez ustedes? ¿Qué quieren a...? Señor Hobsley Sí Sí, podría Sí, me... La verdad es que no Bien, ahora... Este es esperante Necesit... Necesitamos una... Decidí probar... Decidí probar... Y ahora... Buenas tardes, señor Hobsley Ya era hora Tengo un plazo que... Ya era hora de que aparecieran Hola, señor Hobsley Ah, ah, ah No me diga Ruicitos de oro Desnuda Desnuda Ese era el trato Veinte libras extra El estudio En cuanto a usted, querida No es necesario Que se desvista Tengo una imaginación galopante Así que la usaré En todo caso Siéntese ahí En la alfombra Y pongo Sí, perfecto Mi colo distrajo De maravilla Gracias Gracias Para más Gracias Gracias Febre